La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que su despacho emitió concepto técnico sobre explotación minera a cielo abierto en el Carmen de Chucurí, licenciada por la Corporación Autónoma de Santander-Cas. Hemos hoy dedicado nuestro concepto técnico como ministerio a la dirección de la CAS, también a la Gobernación de Santander. Hemos acordado una mesa para que conozcan y entiendan más el concepto. Dijo igualmente la ministra Muhammad, que interpuso su despacho de demanda de nulidad contra la mencionada licencia. Hemos tomado la decisión, como lo comunicamos ayer en el Consejo Directivo de la CAS, de demandar la nulidad de la licencia. Encontramos que tiene falencias estructurales y que en este momento no garantizaría, como está otorgada, un adecuado manejo de los impactos tanto a las comunidades como al medio ambiente. Hemos tomado esta acción de nulidad y prontamente la radicaremos y pues está a disposición también el concepto técnico y esperamos que esto también anude en la resolución del movimiento socioambiental. Y que entre autoridades ambientales, regionales, nacionales y la comunidad podamos avanzar en una mejor protección del medio ambiente y de las comunidades. La licencia Colco para explotar el carbón en el Carmen del Chucurí motivó la protesta que hoy se tiene en las vías de acceso a Barranca Bermeja.